Cuando nosotros iniciamos, necesitábamos 45 días para hacer un contenedor de café. Hoy en día, en 3 días podemos hacer un contenedor de café. Llegamos a la visita sorpresa número 200. Donde hay café, las visitas sorpresa ponen el sabor de la solidaridad. Al llegar a la visita sorpresa a 200, transformamos los cafetales de más de 6.000 pequeños y medianos productores. Invertimos casi 189 millones de pesos en plantas resistentes a la arroya, viveros y factorías. En Zahoma, Juncalito, Peralta, Bauruco, Polo y decenas de lugares. En la visita número 200, celebramos que las asociaciones y cooperativas de cafecultores puedan producir y exportar el mejor café del mundo. Aroma de las lomas dominicanas. Aroma de las lomas dominicanas.